Música Esta noche un equipo de Extremadura 7 días se ha desplazado hasta la Jefatura Superior de Policía de Extremadura donde vamos a conocer cómo gestionan el centro de llamadas y cómo organizan una noche de patrulla. Música Buenas noches Fernando, buenas noches. Buenas noches Fernando. Bienvenido a la sede de la Jefatura Superior de Policía de Extremadura aquí en Badajoz. Bueno pues ahora si quiere Fernando nos acompaña, vamos a subir a la sala CIMAC, la antigua sala del 091 que es la que ha controlado la provincia completamente. ¿De acuerdo? Música Nos encontramos en una sala CIMAC, concretamente la sala CIMAC del 091 de Badajoz, centro inteligente de mando, comunicación y control. Aquí atendemos las llamadas del 091 de todas las localidades en las cuales el Cuerpo Nacional de Policía es competente. Esto es un puesto desde el cual tenemos comunicación con todos los indicativos que tenemos en todas las localidades. También atendemos todas las incidencias por la LERCO, ya sean a través de llamada telefónica o vía chat, en el cual la persona no tiene que hablar con nosotros, nosotros sí que le reiteramos que si quiere nosotros le podemos llamar. Es muy útil porque tiene traducción automática de 50 o 60 idiomas, pues la gente que tiene una deficiencia pues puede interactuar con nosotros. Nos localiza el lugar donde se encuentra la persona. Es una nueva modalidad en la cual últimamente pues sí que nos entran bastantes avisos. Todo lo que a nosotros nos comunique cualquier ciudadano, pues nosotros lo vamos a meter en esa base de datos, que luego será explotada por los grupos de policía judicial. En el mes pasado hemos tenido más de 4.000 expedientes que hemos realizado. A nivel nacional estamos bastante bien considerados. Cuando entra una llamada nos va a indicar quién es la persona que llama y más o menos el lugar donde se encuentra. Nosotros hablamos con la persona a ver qué es lo que le ocurre, qué problema tiene. Si lo podemos solucionar nosotros desde aquí, pues se lo vamos a solucionar. Muchas llamadas realmente no requieren que mandemos un recurso. Nosotros tenemos una serie de iconos aquí que, por ejemplo, que es para policía local, pues directamente le pasamos la llamada directamente a policía local, a Guardia Civil, al 112, a los bomberos. Vamos a poner todo, todo lo que esa persona nos está informando, lo vamos a plasmar ahí. Nosotros sabemos absolutamente todo. Tenemos localizado el vehículo porque también tenemos un mapa que nos va a indicar cuál es el vehículo más próximo a esa incidencia. Bueno, Fernando, una vez que ya hemos enseñado el funcionamiento de la sala CIMA o sala C-21, os invitamos a que paséis a ver el briefing de la noche del turno de pesetas entrantes. ¿Cómo se coordina un servicio? Pues simplemente es unificar o utilizar todos los medios disponibles para dar el servicio que tenemos que dar durante cada una de las 24 horas que tenemos coches en la calle. En el briefing lo que hacemos es recordar aspectos que son comunes a cualquier tipo de servicio, ya sean por la mañana, por la tarde o por la noche, para lo que son el día a día. Y luego ya cuestiones específicas de cada momento, cuestiones específicas que tienen que ver con la situación del país, como por ejemplo ahora que estamos en alerta nivel 4, antiterrorista, o de circunstancias que son menos trascendentes pero que son específicas y puntuales de nuestro servicio en cada momento, como pueden ser localizaciones permanentes, como pueden ser buscas y capturas que tengamos pendientes, como pueden ser hechos delictivos de los que tengamos noticias o algún tipo de información que nos prevenga en algún aspecto concreto y comunicárselo a los coches para que tengan constancia de todo eso y puedan actuar con celeridad. Lo normal que haya entre 3 y 4 Z, normalmente. Que tenemos un servicio de 24 horas, que hay momentos en los que cuesta más trabajo atenderlo, como son las noches y los fines de semana, pero que estamos siempre ahí para lo que pueda surgir. Ya sabemos cómo se organiza una patrulla, ahora pasamos a la acción. Correcto, Fernando. Si quieres, nos montamos en el vehículo Z y damos una vuelta por Badajoz. Ahí se encuentra un individuo en el centro de los veladores. El presidente ha debido a consumir algún tipo de sustancia. Cuéntanos, Arturo, ¿qué ha pasado? Sí, bueno, hemos llegado aquí al lugar, en un local de la avenida Villanueva. Hemos comprobado que la persona se encuentra indispuesta, con lo cual hemos llamado al 112 para que la atienda a los servicios sanitarios. La persona no ha hecho nada malo, simplemente que se encuentre indispuesta. Entonces el dueño del local nos ha llamado, ha llamado a la policía, nosotros nos hemos asistido. Y una vez tomado contacto con él, vemos que lo que necesita es una asistencia sanitaria, por lo cual hemos ya, la sala nuestra, el CIMAS ha llamado al 112 y se desplaza para acá una ambulancia. ¡Venga! ¡Vamos con estos señores! ¡Venga! ¡Con cuidado! Nos encontramos ya en el control policial que realizará Policía Nacional y Policía Local esta noche. Hablamos con el coordinador de servicios. Estamos procediendo a la realización de un dispositivo estático de control, en colaboración con Policía Local, de acuerdo a la información que maneja el Cuerpo Nacional de Policía y atendiendo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana. Cuando se detiene un vehículo, lo primero que se hace es informar a los ocupantes del vehículo el motivo por el cual se está realizando este control. Y así mismo se le pide disculpas porque sabemos que es un perjuicio para los usuarios de la vía. Posteriormente se comprueba la documentación de los ocupantes, se comprueba que todo esté en regla, se realiza un registro de, si procede, un registro de los vehículos. Eso por parte de la Policía Nacional. Por parte de la Policía Local lo que se hace es comprobar la documentación del vehículo, que todo esté en regla y realizar las pertinentes pruebas de alcoholemia y de sustancias estupefacientes. En la unidad periférica de la Jefatura Superior de Extremadura tenemos de drogas, billetes, de curso legal y de armas y de explosivos el pastor alemán. Dispositivos estáticos, lo que se denomina vulgarmente un control. Cuando hay mandamientos de entrada y registro, pues también con órdenes de la autoridad judicial. Y en este caso los perros de drogas y de billetes y armas. Y los de explosivos, pues sobre todo cuando hay grandes masas, cuando hay alguna personalidad que viene a la zona. En fin, en plan preventivo. Me parece que es una cosa que contribuye a la seguridad de todos. En definitiva lo que buscamos es que haya la menor accidentabilidad posible. Sí, sí, lo necesario. Más hasta ahora que la gente se toma algunas copinas. ¿No lo he bebido? No, yo no, yo no. Si hay que conducir, no se bebe. Si se bebe, duermo en su casa. Que no tengo que coger el coche. Para mí es la primera vez que me lo registran de esta manera. Me parece que recibí un registro parecido, pero así la primera vez, con perros y demás. Hombre, nos han visto chavales jóvenes, yo creo que ha sido por eso. Ya que hemos terminado el control policial de personas y vehículos, vamos a patrullar como un seta normal por la ciudad.